¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en AlmaGames que hoy vamos a hacer una video reacción al Pokémon Direct que hubo hoy mismo a las 2 horas canarias a las 3 horas peninsular y nosotros no lo hemos visto, sabemos que es un video de 7 minutos y vamos a sorprendernos aquí en el canal con ustedes, con esta video reacción para bien o para mal para bien o para mal, esperemos que sea para bien, que digan cositas, detalles interesantes no hemos visto nada por el momento para no hacernos spoiler así que vamos a sorprendernos, vamos a sorprendernos aquí ¡Vamos allá! Bueno, aquí estamos viendo el video Son 7 minutos, 7 minutos Hoy día, me gustaría compartir una información muy especial ¡Oh! ¡Qué recuerdos! ¡Oh! ¡El Pokémon azul! En el camino, los entrenadores han encontrado muchos Pokémon diferentes han batido contra muchos otros Pokémon y han experimentado historias de todas sus propias ¡Venga! ¡A ver a ver a ver! ¡Tengo la piel de gallina, eh! ¡Venga, Nintendo Switch! ¡A ver a ver a ver! ¡Venga, Nintendo Switch! ¡Venga, Nintendo Switch! ¡Oh! ¡Uff! no definitiva. Parece un Animal Crossing, ¿no? Sí, es como un toque de Animal Crossing. Qué chulo. La estética de la imagen, ¿no? Ya no se verá desde arriba, sino... Exactamente. Ah, mira, es atrás. Sí, sí, sí. Oye, de cualquier lado. Sí, 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 sí. La imagen es muy bonita. ¡Oh, Pikachu! ¡Pikachu! ¡Qué bonito! ¿Eso era un Pokémon nuevo o no? Era también un no conocido. Bueno, los entrenadores. Vale, vale, vale. Pero hay Pokémon. Claro, son los Pokémon que ya... Lo que ya conocemos. Ya conocemos. Pero qué bonito, qué buena pinta. Es así como un poco mundo abierto, ¿no? Sí, 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 sí. Esto es como un combate, un gimnasio. Sí, sí. ¡Oh! Bueno, esto es... Más bien es un vídeo, más que un gameplay. Es un trailer, ¿no? Realmente, sí. Sí, un trailer. ¡Oh! ¿Ese quién es? ¡Oh, hombre! ¡Qué simpatía! Ese es nuevo, ¿no? Sí, a mí uno creo. Bueno, no son los últimos que han salido, pero creo que este Pokémon es nuevo. Y este también. Esos son los starters. Claro, este es de agua, en el lugar del fuego. Ah, mira. Son nuevos starters, son nuevos Pokémon. Este... ¡Ah, hombre! Un camaleón, camaleón que se... ¡Ah! ¡Qué buena pinta! Y este, ¿qué es? ¡Qué chulo! Este se da el de hierba, ¿no? Sí, que trepan. Bueno, tipo planta. Tipo planta, perdón, hierba, no. Planta, planta. Fuego, agua y planta. Bueno, pues igual que en la primera versión. Espada. Pokémon, espada. Espada y escudo. Y escudo. Pues para nada los nombres esperados. No, de nada, de nada. Y bueno, bien, bien, ¿no? Que le hayan puesto nombres distintos a los típicos. Un toque medieval, ¿no? Los nuevos repetidos de la serie... La serie principal, ¿eh? Principal. ¿Sí? ¿Un toque medieval? O sea, ¿debe ser la octava generación? Sí. Me gustaría saber la palabra al siguiente invitado. A ver quién es el invitado. Sí, ya llevan la mitad más o menos del vídeo. Sí, ya queda poco. El productor de estos dos... ¡Dos títulos! ¡Dos títulos! Claro, porque son un dos, como siempre. Exactamente. Pokémon, espada y escudo. No salieron tres como tú. No, al fin, yo pensaba que eran tres. Me pedí. Veteranos. Como nosotros, ¿eh? Tenemos aquí... La primera y la última. Pokémon Let's Go. También para los que... Los que sean nuevos. ¡Wow! Sí, únanse, únanse a ser entrenador Pokémon. ¡Sí, únanse a ser entrenador Pokémon. Estos juegos serán nuevas entradas en la serie Pokémon. O sea, nuevas entradas en la serie principal. O sea, nuevas entradas en la serie principal. O sea... Región nueva. Porque hemos nunca visto y nuevas entradas. Bueno, bien, bien. Sí, en una región como medieval, total. Sí, sí, sí. Porque mira las casas. Exacto. Bueno. Venga, más detalles, más detalles. Pásalo en directo. Este sí me suena un montón. Pokémon espada y escudo. Bueno, a lo mejor es porque me suena a que se parecen todos los japoneses. Ah, mira Galar. Que guay. Mira con murallas. Sí, sí, sí. Idílicas son murales, modernas ciudades, pastallanuras y escarpadas montañas nevadas. Tiene de todo un poco. Y un mapa muy hacia arriba, sí. Muy vertical. Muy vertical. Muy vertical. Estaban coda con coda para impulsar la industria de la región. Claro, muy industrial todo, ¿no? Sí, sí. Bueno. Aquí en esta región, visitarás gyms con la industria de la región. Ah, bueno. Estos son los nuevos que te decía que eran los starters. Pokémon chimpancé. Brookie. Es como Pokémon conejo que correte hace así. Acuartija. Como lagartija. Ataca a distancia porque es tímido. Que guay. Bueno, yo a pesar de tener el Pokémon azul de agua, yo tenía a Charmander. Es Charmander en el juego. Pues yo siempre he sido de agua. De agua. Yo seguramente elija Scorbone. Como trabajamos en el desarrollo de estos juegos, nuestro objetivo ha sido crear la gran experiencia de Pokémon todavía. Queremos probar cosas nuevas a la vez que conservamos todo lo que es a Pokémon tan especial. Bueno. Queda poco vídeo. Sí, otro día simplemente es una... Una introducción. Bien. A finales de 2019. No dan fecha concreta. Pero se esperaba que sea a finales de año. Y luego el que pasó con Let's Go también. Noviembre, diciembre. Unos proyectos en la marca Pokémon. Oh, pues mira. Muy bien. Ya se está rumoreando la posibilidad de algún otro título de Pokémon. No de este tipo, sino en plan de puzzle o de cartas. Bueno, por ejemplo Pokémon Snap y tal. Bueno, hay un montón. Puede ser interesante. Pues bien, terminado el vídeo. Uff. Nuestras impresiones. Nos quedamos en los cascos. Sí. Bueno, pues sí. Nuestras impresiones positivas. Ha sido, bueno, un vídeo que nada para más. Son siete minutos. Tampoco puede ser eso o... Es verdad que deberíamos... Esperábamos o sería más interesante que hubieran puesto un gameplay. Un pequeño gameplay. Más que de imágenes así de vídeo, ¿no? Sí. Han puesto, bueno, han puesto pequeñas escenas. Así de gameplay, pero que no eran... No sé, no sabía completamente el gameplay. No. Más bien que eran animaciones. Sí. ¿Cómo podría quedar al final? Más o menos. Sí. Yo creo que no eran puramente lo que vamos a jugar, sino más bien imágenes y animaciones un poco creadas. Pero la verdad que tiene muy buena pinta ese mundo nuevo inventado, con Pokémon nuevos, esos starters nuevos que son de los mismos tipos que siempre. O sea que... Sí. Dan pie a elegir entre los tres de siempre. Los tres tipos, ¿no? Exactamente. Sí. Agua, fuego y planta. Así que... Bueno. Hubiera estado bien que hubieran hecho ahí un corte, ¿no? Y que hubieran sacado a un tipo más. Hubieran cambiado o algo. No sé. Algún otro Pokémon nuevo. A lo mejor añadirlo en vez de solo los starters. Exacto. Pero bueno. Esto era una pincelada de siete minutos. Exacto. Estaba claro que no daba tiempo mucho más. No, 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 no. Pero tienen unas imágenes muy bonitas. Estos Pokémon nuevos. No sé cuál es. Si el Espada o Escudo. Eso no me lo he planteado. Pero... Seguramente hagan eso en algún vídeo. Seguramente en el E3. A lo mejor comenten más información. En el E3 comentan más. Y a lo largo de este año seguramente lo volverán a nombrar en algún Nintendo Direct nuevo y demás. Entonces, pues veremos, iremos viendo un poquito más de qué va cada edición. Qué diferencias tiene. Exacto. Eso tampoco lo sabemos. Para luego elegir si Espada o Escudo. Yo creo que soy más de Espada, pero... Yo también soy de Espada, pero... Ya veremos. Ya veremos cómo nos dividimos el juego. Ya que aquí tenemos ya los anteriores. El Pokémon Let's Go Pikachu y el Eevee. Y ahora seguramente tendremos uno cada uno de estos nuevos. Exactamente. Que lo esperamos con ganas para echar unos vicios y echarles muchas horas. Y dejen en comentarios su opinión. Si les ha parecido bien este Pokémon Direct. Y estas nuevas ediciones de Pokémon con esos nuevos starters. Y esa nueva forma de ver el juego. Que parece que no es ya modo cenital. Sino es un poco más variado. Más cerca. Más cerca del personaje. Igual que aquí más o menos. Sí. Sigue más o menos el mismo estilo mejorado. O sea que bien. Sí. Una nueva ciudad que es Galar, ¿no? Un nuevo mapa, perdón. Un mapa Galar. Sí, sí, sí. Y... Y no sé. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta de lo que nos han enseñado. Y... No. Hasta el próximo vídeo. Hasta mañana. No dejéis de jugar y no dejéis de vivir. A mí me ha encantado. Y a ti. También. Y a Pikachu. Yo creo que también. Pica pica. Maravilloso. 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 No delro. No dejes. No. 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 No.